Si todos somos hijos de ya, y yo lo sé, y también sé que existe el final Es fácil decir que ella es lo tú, si la maricona no es tu problema Ya no hablas de amor, solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores y se torna aflicción Por la confusión, rentan de problemas un montón No hablas de amor, solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores y se torna aflicción Por la confusión, rentan de problemas un montón ¿Cómo imaginarme de tu estupidez? Hasta ayer tu amistad fue puro interés Estoy llato y cabreado de tu malgradez Si te digo que hagas algo, tú lo haces al revés Tú dices que las cosas no se aplican a ti Pero yo sé que para arriba no vas a escupir Tu amigo tiene hambre y no quieres compartir Ya, me preguntas por qué hablo yo así Yo sé que tú piensas que soy infeliz amigo Pon atención y escucha lo que yo a ti te digo De que me acusas estás bien, bien confundido ¿Quién es tu amigo? El que llora contigo El mismo que te di la mano en el vacío El mismo que te consuela cuando estás aflido El único que te comprende cuando estás ahí dolido El que no te acusa está siempre contigo Aquel que te apoyó cuando estabas malherido Ahora eres malagradecido No hablas de amor, solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores y se torna aflicción Por la confusión, rantan de problemas montos No hablas de amor, solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores y se torna aflicción Por la confusión, rantan de problemas Creo en Dios Porque él me brinda su amor Creo en Dios Él alivia mi corazón Creo en Dios Él es mi doctor Creo en Dios Él me quita el odio y el rencor Creo en Dios Tengo frío, él me da calor Creo en Dios Tengo miedo, él me da valor Creo en Dios Él mejor en todo su glamor Dicen que Tarzan vivía con los animales Nosotros como hermanos vivimos como chacales Dicen que Batman vivía en una cueva Y la inteligencia la tuvo de la escuela Dicen que Superman volaba a iTunes Que yo sepa, yo soy hombre, yo no soy butterfly Y hasta dicen que Superman respira bajo el agua Tú eres Juan Mata No ganas la empata Todos somos hijos de Dios Y yo lo sé Y también sé que existe el final Es fácil decir que ella es lo tú Si la maricona no es tu problema Ya no hablas de amor Solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores Y se torna aflicción Por la confusión Rantan de problemas Motón No hablas de amor Solo hay rencor Tengo que pensar y corregir mis errores Y se torna aflicción Por la confusión Rantan de problemas